¿Qué es el dictamen que hoy se pone a discusión? ¿Qué es el dictamen que hoy se pone a discusión? ¿Qué es el dictamen que hoy se pone a discusión? Beneficios fiscales y laborales, un régimen aduanero especial, un marco regulatorio ágil, infraestructura de primer nivel, programas de apoyo de capital humano, financiamiento e innovación. La ley establece que estos beneficios tengan una vigencia de ocho años a fin de dar certeza a quien decida arriesgar su capital y crear empleos donde hoy no los hay. Además, da flexibilidad para establecer un paquete de estímulos a la medida en cada zona económica. La ley federal de zonas económicas especiales busca dar certidumbre a la inversión en las zonas que se establezcan y continuidad en las acciones y políticas públicas necesarias para su consolidación, más allá de una administración. Por otra parte, la creación de dichas zonas se orienta a democratizar la productividad y remontar rezagos históricos de las regiones más marginadas del país. Por ello, estas zonas se van a ubicar en las 10 entidades federativas que presentan mayores rezagos en su desarrollo social. Debemos reconocer que en el ámbito regional es donde predominan mayores desequilibrios. Esto se ha traducido en contrastantes niveles de pobreza, mientras que en la frontera norte 3 de cada 10 personas son pobres, en el sur son casi 7 de cada 10. La productividad laboral en los estados del norte del país es casi tres veces superior a la productividad promedio en el sur del país. Uno de los elementos importantes para que funcionen las zonas económicas especiales es la fuerza laboral capacitada. Los estados con mayor pobreza tienen rezago con desarrollo humano y, de acuerdo con el INEGI, Oaxaca es la entidad con mayores rezagos educativos en todo el país, seguido, entre otros, por Chiapas y Guerrero. Simplemente en Chiapas, el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o más es de 6.7, lo que equivale a poco más de la primaria concluida. Ante esta realidad, el Grupo Parlamentario del Verde impulsó en el proceso de dictaminación que en las zonas económicas especiales la educación se fortaleciera a nivel local, con el propósito que en los estados donde se establezcan el nivel educativo alcance la educación superior y así sucesivamente, a fin de que quienes habiten en las zonas aledañas tengan la oportunidad de participar en las cadenas de valor. El titular del Ejecutivo Federal ha manifestado la intención de crear tres zonas económicas especiales. Uno, en Puerto Chiapas. Dos, Puerto Lázaro Cárdenas. Y tres, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, lo que beneficiaría a los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Veracruz. Con ello se pretende que las regiones enclavadas en el sur sureste del país no se limiten a estrategias de desarrollo predominantemente asistenciales, sino que se articule una política económica que promueva la inversión, el empleo y el crecimiento de la región. Compañeros y compañeras legisladores, por último, quiero destacar el trabajo realizado por la Comisión de Economía para la aprobación de este dictamen. Siempre hubo apertura para escuchar a todas las voces de los grupos parlamentarios de esta Cámara. Facilitó el trabajo conjunto del Poder Legislativo con el Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que no hay pretexto para no tener un voto favorable. Los que se opongan es porque no quisieron participar en los trabajos de la Comisión de Economía. En consecuencia, el Partido Verde Ecologista de México votará a favor del presente dictamen, porque estamos convencidos que las zonas económicas especiales generarán un gran potencial no sólo para el desarrollo de las regiones más rezagadas del país, sino que estimamos también tendrá un impacto económico positivo en todo México. Es cuanto, señor presidente.